Yo tengo ganas de ir al cielo Porque yo he comprado un cal Comer chocolate Montarme encima de león Muy bien Y creciera, y creciera Yo no se me prepara una casa para vivir De oro De oro Y tú Pipa, bueno ya tenemos los músicos de la orquesta del cielo asegurados Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar un martes más aquí con ustedes Bienvenidos nuevamente al canal Y hoy, como se podrán haber dado cuenta en la introducción del video Tengo unos invitados muy especiales, unos pequeños invitados Y se preguntarán por qué surgió la idea de hacer este video Surgió porque estaba estudiando la palabra de Dios Y encontré un pasaje bíblico que impactó muchísimo mi corazón Y quiero compartirlos con ustedes Se encuentra en Mateo 18, del 1 en adelante Del 1 al 5, que dice En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este A mí me recibe Jesús nos dice en este pasaje bíblico Que si no somos como niños No entraremos en el reino de los cielos Y aquí se estaba refiriendo El Salvador ¿Cómo son los niños? Yo quiero que se pongan a pensar conmigo Y vamos a analizar Los niños se caracterizan por su inocencia Por su capacidad de asombro Hay cosas que a mí me parecen normales Que a mi sobrina que no le parecen asombrosas Y es que ellos tienen esa capacidad De poder encontrar en las pequeñas cosas Algo increíble Como la sinceridad de un niño Su alegría Su espíritu aventurero Y su curiosidad Que ellos viven queriendo saberlo todo Pero Jesús hace referencia a este pasaje A una cualidad en específico Que destaca de los niños Y es su humildad Lo recalca ahí en el versículo 4 que dice Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Los niños son conscientes de que dependen de sus padres para todos Ellos sienten esa necesidad Saben que no pueden hacer nada Ni pueden lograr nada Si no es con la ayuda de sus padres A diferencia de los adultos Que piensan que pueden hacerlo todo por sus propias fuerzas Que no necesitan a nadie No, no, yo puedo hacer las cosas No necesito ayuda porque yo soy una persona grande Pero los niños no Los niños saben que necesitan de sus padres para lograr todas las cosas Y así tenemos que ser tú y yo en nuestra vida cristiana Nuestro caminar con Jesús ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga algo? No puedes hacer nada sin Jesús Dice, fuera de mí nada podéis hacer Necesitas a Jesús para todo Y en la medida en que entiendas que necesitas a Jesús para todo Sientas tu necesidad de Cristo Vas a ser como un niño Dice la palabra de Dios Que si no fuéramos como niños No entraremos en los reinos de los cielos Así que yo te invito hoy A que allí donde estés Le abras tu corazón a Dios Y le digas Señor Hazme entender que necesito de ti Quebranta mi corazón Señor Quebranta mi vida Esa es mi oración cada día Señor Rómpeme las veces que sea necesaria Pero reconstruyeme conforme a tu voluntad Que yo pueda entender cada día que nada soy sin ti Y como no quiero extender más el video Porque la mejor parte viene ahora Los dejo con varios niños a los cuales quiero mucho Y estuve entrevistando, perdón Preguntándoles acerca de ¿Cómo se imaginan el cielo? ¿Y cómo se imaginan a Jesús? Y estas fueron las respuestas que nos dieron A ver Pipo ¿Por qué tú quieres ir al cielo? Porque quiero ver a la lleva Que quiero tener un cuarto ¿Un cuarto? Sí ¿Bien grande? Sí ¿Y qué más? Que... Tener un violín ¿Quieres tener un violín? Sí ¿Pero por qué tú te ríes Miley? Qué más gracia Quiero volar muy alto Porque quiero ver eso Y quiero darle un abrazo muy grande Yo tengo ganas de ir al cielo Porque quiero ver a Jesús Y quiero tener mi propio cruce Y además dice Que allá no va a haber noche Ahí no vamos a tener que dormir Debbie 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 ¿Dónde está Jesús? ¡Achá! Vamos a orar Querido Jesús Bendice a la niña por Jesús Amén ¿Por qué tú quieres ir al cielo? Porque Jesús no es bueno Que prepara unas casas allí Para todos nosotros ¿Sí? ¿Y qué quieres tener en el cielo? La corona Mientras tú más prediques Vas a ganar más estrellitas ¿En la corona, sí? ¿Y tú quieres tener una corona llena de estrellitas? ¿Cómo te imaginas a Jesús? Que... Que Él es grande Es fuerte Tiene un pelo carmelita Lindo Corto Tiene una corona Y es muy fuerte Y siempre nos va a llevar al cielo Tenemos una casa allá Para nosotros ¿Qué te gustaría tener? Que Jesús te regalara Comida Dice que hay una mesa grande Con mucha comida ¿Tú quieres estar en esa mesa? Sí Y hay calles de oro ¿Sí? ¿Y qué quieres comer en el cielo? Comer chocolate ¿Mucho chocolate? Pollo asado Pollo asado ¿Qué más? Y estar con Él en el cielo Y comer mucho con Jesús Y quiero caminar por las calles de oro En las calles de oro, sí Y quiero cantarle canción a Jesús Y volar Y también tocarle canción a Jesús Es un piolino De oro ¿De oro? ¿Cómo tú te imaginas el cielo? Amar con calles de oro Blanco Con ríos de cristal Animar Los animales al Padre Que ya no vamos a morder El Dios no tiene preparado Una casa para vivir El diamante ¿Cómo tú te imaginas a Jesús? Cuando tú a Jesús ¿Cómo tú me imaginas a mí? Bob-gov Amar con santos Y son los que afectan la vida Y sí Hoy El amor Levivo Cuando vean su que va a hacer ¿Hablan? ¿Hablan? Pues para mis hijos Para los que son fieles a mí Haré todo nuevo Es cierto Mamá, cuando Jesús va a venir a buscarnos Papi, el día y la hora nadie lo sabe Pero bueno, Jesús nos dejó algunas señales Que ya se están cumpliendo Y por eso sabemos que vienen pronto a buscarnos ¿Y qué haremos en la Tierra Nueva? Bueno, en la Tierra Nueva Hay muchísimas cosas por hacer A ver, cuando tú te encuentres con Jesús ¿Qué es lo primero que tú harías? Ahora sale muy, muy fuerte ¿Sí? ¿Y qué más? Y ver a Juan Y a David Y decirle ¿Cómo pudo besar al gigante los goliatos? Buena pregunta esa Hay muchas personas que tendríamos con quien reencontrarnos en la Tierra Nueva Y también con los personajes bíblicos Abrazar a Jesús ¿Y con los animales? ¿Qué harías con los animales? Nunca me hicimos imá de león Muy bien ¿Y qué más? Y ríscala en el cuello En la melena En el cuello El león es el animal que más te gusta, ¿verdad? Y aquí no puedes jugar con él Pero en la Tierra Nueva, sí No nos podemos perder la Tierra Nueva ¿Verdad? Verdad No nos podemos perder la Tierra Nueva No me quiero perder de la Tierra Nueva Claro que no, mi amor Claro que no, mi amor No nos podemos perder la Tierra Nueva A Jesús Mi amigo leal ¡Verdad! S hstr茶 Más S collecte S contains S S S B S You Más